Solo vale morir saludablemente, así. No veneno, no balazos, no horca, no aventarme desde un décimo piso. Yo fantasma te digo, cariño, feliz navidad, te regalo mi muerte. Olvida la hipoteca, las deudas, las colegiaturas de los hijos. Lo que cobres del seguro alcanzará para todo y me libero de todo. Bruja, bruja. Seguro se irán de vacaciones después de mi entierro, y ni las gracias. Y seguro que todavía me pondrían sus malas caras. Ya casi lo cobro, ya casi, ya casi, ya casi. Y yo que quise ver crecer a los hijos, malagradecidos. No, 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 que resuelvan sus vidas sin mi muerte. No, 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 no. Gracias por ver el video.